Mi Banco presenta Todo lo que puedes hacer con la app Mi Banco Móvil María, te encargo mi puesto un ratito. Voy a ir al banco a pagar mi cuota. Pedro, pero ¿por qué no lo pagas a través de tu celular? ¿Por mi celular? ¿Cómo así? Con la app Mi Banco Móvil, donde desembolsaste tu crédito la vez pasada, ¿te acuerdas? Desde la aplicación también puedes pagar tus cuotas. No sabía, María. ¿Podrías enseñarme? Claro. Lo primero que debes de ver es si el dinero que tienes en tu cuenta te alcanza para pagar tu cuota. ¡Uy, María! No tengo dinero en mi cuenta. Sin dinero no puedes realizar ningún pago. María, ¿y cómo hago para tener dinero en mi cuenta? Deberías de tener medios de pago digitales, como Yape, o aceptar pagos con tarjeta a través de Kulki. Así vende si tienes dinero en tu cuenta. O también puedes realizar depósitos en tu cuenta. Tienes razón, María. Voy a ponerme las pilas. ¿Y qué más puedo hacer con la app Mi Banco Móvil? Mira, puedes tener control y hacer consultas de tus gastos y movimientos. Si te transfieren dinero por Yape o Kulki, también lo puedes ver aquí. Además, puedes hacer transferencias de dinero a quien quieras solo con su número de cuenta. ¡No sabía, María! Eso no es todo. También puedes hacer pagos, como la cuota de tu préstamo o servicios de luz, teléfono y empresas. Incluso hay un espacio para ver tus préstamos, donde puedes ver si tienes un crédito aprobado y desembolsarlo al toque. ¡Y yo yendo a la agencia! Y tienes el espacio para ti, donde puedes abrir un depósito a plazo fijo y ganar más interés por tus ahorros. O abrir una cuenta, comprar un seguro y también capacitarte con los videos de asesoría de Mi Banco. María, a ver si entendí. A través de la aplicación Mi Banco Móvil, puedo hacer transferencias, pagos de mis préstamos y mis servicios. También puedo desembolsar mis créditos y hasta abrir nuevas cuentas de ahorro. Así es, Pedro. Ahora depende de ti empezar a usarlo o seguir yendo al banco a realizar tus pagos. ¡Para nada, María! ¡Ya lo tengo clarito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿Ya lo estás haciendo? Para una nueva versión de tu negocio, Mi Banco.